Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Parte de Consejos de Desarrollo esperan que en dos semanas se concluya la firma de convenios para empezar a ejecutar las obras de este año. Así lo dio a conocer el ingeniero José Alfredo Marquín, director ejecutivo de los consejos. La verdad es que nosotros como Consejos de Desarrollo hemos estado muy de la mano trabajando con las municipalidades en el tema del proyecto 2021. Gracias a Dios ya de todo se ha sabido que la reprogramación ya pasó hace un par de meses. Nosotros en este momento estamos haciendo los convenios respectivos con las diferentes municipalidades para la elaboración de los proyectos 2021. Gracias a Dios ya llevamos el 50% de avance en la firma de convenios y esperamos de que en estas dos semanas próximas podamos tener prácticamente un 100% de convenios para que las municipalidades ya tengan las bases para seguir sus procesos que serían las licitaciones o cotizaciones dependiendo del tipo de obra. ¿Aún desembolsos no han habido por parte de finanzas? La verdad es que la semana pasada estuve solicitando en el Ministerio de Finanzas ya la cuota financiera del mes de abril. Gracias a Dios ya fue aprobada por el Ministerio de Finanzas. Esperamos que no tengamos ningún inconveniente con que nos desembolsen esa plata y nosotros poder tenerla para el momento de que las municipalidades ya comiencen a traer su documentación respectiva para el inicio de las obras. Y gracias a Dios fue una respuesta positiva como les comento del Ministerio de Finanzas donde sí nos van a desembolsar la plata. ¿Y refiriéndonos a los proyectos que vienen de arrastre, ingeniero? Sí, correcto. Gracias a Dios hemos tenido relativamente pocos proyectos donde se están ejecutando de una buena forma. Teníamos proyectos pendientes en la Municipalidad de Monjas que gracias a Dios ya están al 100% y de igual forma teníamos en la Municipalidad de Pinula que también ya se están prácticamente terminados. Solo faltaría que ya se completara con documentación para que nosotros podamos desembolsar ese dinero. Como les repito, gracias a Dios ya el Ministerio de Finanzas comenzó a gestionar esos trámites que nosotros estamos haciendo y pues esperamos de que en esta próxima semana se finalicen los proyectos 2020 y comencemos ya con el proyecto 2021. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net